Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo llamado Bestia, que consiste en derrotar precisamente a la Bestia. Para eso tendremos que iniciar la misión secundaria llamada La Vida de los Carroñeros. Esta misión estará disponible después de que hayamos encendido el segundo hipermotor en Xion, un hecho que sucede cuando avanzamos en la historia principal del juego. Por lo tanto, si llegáis aquí y este hombre de Cirrus no os dice nada, simplemente os dice que no le molestéis, quiere decir que tenéis que avanzar un poquito más en la historia del juego. El resto ya lo podéis ver en el vídeo, tanto el punto de inicio de esta misión secundaria, que ya estáis viendo actualmente, como un poco más adelante en el vídeo vais a ver la localización de la zona restringida. Allí, cuando bajemos, hay un hueco en el suelo y tenemos que bajar, nos esperará el boss y el trofeo saltará al derrotarlo, aunque obviamente os he dejado el resto del gameplay de la misión secundaria. Pero bueno chicos, espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¿Por qué? ¿Por qué? Solo necesito que la encuentres. De acuerdo, envíame la ubicación. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Zona restringida. Sí, tiene sentido. Prohibida. ¿Es que Orkhal prohibió a la gente ir a este lugar? No oí. Míralo tú mismo. Hay algo que se mueve ahí abajo. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece que es un pozo sin fondo? ¡Gracias! 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 Mira, esta persona murió hace poco. Este... debe de ser el compañero. Tenía que haber algo aquí. ¡Mira! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 No recibo más señales enemigas. Regresemos. Bueno, después de presentar nuestros respetos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Ángel, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Tommy? Lo siento. Tommy... Creo que dejó esto para ti. Esto es... ¡Idiota! ¿De qué sirve tener todos estos activos? Si quieres que te maten... El negocio está creciendo, tú verás. No sirve si estás muerto. Tommy... ¡Idiota! Oye, ¿estás bien? Sí. Sí, estaré bien. Debería volver a la tienda. No puedo pasar por alto lo que dejó mi amigo. Nunca pensé que te diría esto. Pero... ¡Gracias!